Bien, sean todos bienvenidos a nuestro estudio para el día de hoy. Justamente hoy es nuestro último, vamos a decir así, estudio sobre el Adviento y las antífonas de el Adviento, que son las antífonas de la O que hemos estado meditando a lo largo de estas cuatro semanas de Adviento. Justamente empezamos nuestra carrera el martes 26 de noviembre, 29 de noviembre, perdón, y hoy vamos a estar viendo prácticamente el resto de las antífonas que nos queda, pero no voy a ahondar mucho en la última, Emanuel, porque esa la vamos a dejar para mañana. Antes de iniciar, disculpen, antes de iniciar, vamos a iniciar con una oración justamente el día de hoy. La Iglesia Luterana celebra el día de Caterina Bombora, la esposa del reformador Martín Nutero. Entonces vamos a iniciar con la colecta para el día de hoy. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, nuestro refugio y salvador y nuestra fortaleza, tú levantaste a tu sierva Caterina para apoyar a su esposo en la tarea de reformar y renovar tu Iglesia a la luz de tu palabra. Defiende y purifica a la Iglesia hoy y concédenos que por medio de la fe podamos sostener y animar con de dueno a nuestros pastores y maestros en la fe para que anuncia y administra las riquezas de tu gracia, dadas a conocer por Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, entonces vamos a iniciar como siempre iniciamos, cantando nuestra antífona correspondiente. Vamos a cantar la de la aurora manantial o el sol del oriente. Oh vento aurora manantial y con tu adviento sin igual disipa toda oscuridad y alúmbranos tu claridad, alegrate, oh Israel, vendrá, ya viene, Emmanuel. Muy bien, entonces, como vemos, nuestra primera antífona nos habla acerca de el sol del oriente. Está este este título mesiánico con el que se le reconoce a nuestro Señor Jesucristo que en el principio de todos los tiempos Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella. Pero si nos vamos, por ejemplo, a la historia de la creación en Génesis 1, nosotros podemos ver que el primer versículo nos dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra y luego versículo 12 nos dice y toda la tierra estaba desordenado y vacío y había una y las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra. O sea, había oscuridad sobre la faz de la tierra, pero el espíritu de Dios se movía sobre ella. Ya en el versículo 3 tenemos lo primero que crea Dios. Bayomer Elohim y dijo Dios, yehi or, que sea luz. Or en el hebreo es luz y bayehi or, y fue luz. Lo primero que Dios, lo primero que el verbo, Cristo mismo, la sabiduría de Dios, el Señor crea, es la luz. Él crea esta luz y por eso también es sorprendente que uno de sus títulos mesiánicos o uno de los títulos que Isaías mismo le da a Jesús sea ese gran sol que va a alumbrar a las naciones, que va a alumbrar en medio de las tinieblas. Porque fíjense también, y eso lo escuchamos la semana pasada en la predicación del devocional, cómo Dios actúa en medio de la noche. Por ejemplo, en la noche de la primera Pascua, Dios ejecuta su juicio, pero en la mañana del día siguiente a la Pascua, Dios le da libertad a su pueblo. En el momento más oscuro, que fue la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, cuando las tinieblas tiñeron la faz de la tierra y Cristo, nuestro Señor, muere, los primeros rayos de la luz de la mañana de la resurrección rompen esa oscuridad, rompen esa tiniebla y vemos como Dios ahora crea esa luz en nuestros corazones, en nuestros caminos y nos dice tú eres salvo por ese sol del oriente. Entonces, una de las cosas interesantes también es ver cómo los judíos veían todo este tema de la luz y del sol, que inclusive ellos tienen una festividad a la luz. Y según el Talmud, que el Talmud es toda esta parte de la tradición judía, ellos tienen esta antigua tradición de que la primera vez que Adán vio la puesta de sol, él se afligió durante toda la noche porque él ignoraba el amanecer. En su mente, la desaparición del sol y la llegada de la oscuridad solamente suponía una sola cosa, que el sol había muerto y la oscuridad ahora reinaba en su lugar. Entonces, esto es parte de lo que es la tradición judía, pero vemos que durante ese, según este relato, el primer año, Adán ayunó durante ocho días por todo este tema de la tristeza que él tenía, pero luego se empezó a alegrar viendo cómo el sol nuevamente resurgía y pasaba más tiempo en el cielo. Luego se dio cuenta que esto era parte del orden natural y siguió con este festejo. Y fíjense que todo para los judíos tiene que ver con este tema de la luz. Y ellos ven y añoran y disfrutan mucho todo este tema de la luz. Y otra de las cosas, otra de las connotaciones que, por ejemplo, se le da a o tiene la tradición judía es que ellos justamente asociaban todo esto al solsticio de invierno. Como ya sabemos, justamente el 21 de diciembre se celebra el solsticio de invierno, es el inicio del invierno, es el día más corto de todo el año. Y justamente nuestra antífona, esta o sol del oriente, corresponde a la antífona para el 21 de diciembre, para el solsticio de invierno. Entonces, siguiendo con la tradición judía, los macabeos, y si ustedes quieren leer un poco más acerca de esta historia, les recomiendo que puedan, en internet lo pueden encontrar, o en Biblias, donde tengan los libros deuterocanónicos, pueden encontrar los libros históricos de primera y segunda de macabeos. Estos son libros deuterocanónicos, no forman parte del canon bíblico, pero son libros útiles para poder ver toda la época intertestamentaria, desde, se pudiera decir, el silencio que hubo desde Malaquías hasta Mateo. Podemos ver todo este momento histórico. Y los macabeos, ellos son este grupo que se revela con éxito en contra de Antíoco Epífanes IV. Ya hemos, en otros estudios bíblicos, hemos hablado un poco acerca de este personaje de Antíoco, Epífanes, y fíjense que según el Talmud, el templo fue purificado, y las mechas de la menorad ardieron milagrosamente durante ocho días, a pesar de que solamente había aceite suficiente para iluminar un solo día. Este es el milagro del Hanukkah. Y esto es una historia muy, vamos a decir así, muy resumida de todo lo que es la connotación de la celebración o lo que hay en torno a la celebración del Hanukkah. Para un dato curioso en cuanto a esto, el domingo justamente inició la festividad del Hanukkah, que dura ocho días, este año cayó desde el 18 de diciembre hasta el 26 de diciembre, en donde los judíos celebran este festival de luces. Y hay una canción en referencia al Hanukkah que dice, la Hanukkah llegó una vez al año trayendo la historia de los días antiguos, contando la historia maravillosa, como la lámpara del templo quedó encendida durante ocho días completos, aunque contenía aceite para uno solo. Entonces, parte de la historia fue que Antíoco Epífanes también él colocó o mandó a colocar en el segundo templo de Jerusalén, templo que había sido reconstruido en la época de Esdras y en la época de Nemías, época en que el imperio sirio dejó ir al pueblo nuevamente a Jerusalén, a Judá, y ellos construyeron el segundo templo. Antíoco Epífanes mandó a construir dentro del templo un templo o un altar para Zeus. Y mandó a hacer sacrificios de cerdos dentro del altar de Dios, sabiendo que los cerdos y los animales con pezuñas son animales impuros para la ley judía. Incluso hay una historia también alrededor del Hanukkah y de Antíoco Epífanes de una mujer llamada Hanna, que él y su familia fueron asesinados por Antíoco Epífanes porque se negaron a comer cerdo cuando el rey, cuando Antíoco les dijo que lo tenían que comer y que era obligatorio para ellos. Entonces vemos que todo esto llevó a una revolución, a una revuelta por su libertad de culto. Y más que por una libertad de culto, también por una libertad de un imperio extranjero. Entonces los macabeos se revelan en cuanto a esto. Y por ejemplo, aquí Flavio Josefo va a describir un poco sobre el Hanukkah y sobre el nuevo orden con los macabeos. Y dice que Judas Macabeo celebró este festival de la restauración de los sacrificios del templo durante ocho días y no omitió tiempo en placeres, sino que lo festejó con ricos y espléndidos sacrificios, honró a Dios y lo deleitó con himnos y salmos. Él estaba tan alegre y todo el pueblo estaba tan alegre por el restablecimiento de sus costumbres que luego de un largo intervalo inesperado recuperaron su libertad de culto, hicieron esta una fiesta para la posteridad, que aún se celebra. Esta no fue una fiesta instaurada por Dios. Tenemos siete fiestas instauradas por Dios que el pueblo tenía que seguir, pero la fiesta del Hanukkah es una fiesta que evoca y conmemora esta libertad. Una libertad de culto, pero también una libertad del yugo opresor de un imperio nefasto. Y esto se llamó el festival de las luces. Yo supongo, dice Flavio Josefo, perdón, que la razón fue debido a que esta libertad que estaba más allá de nuestras esperanzas se nos presentó y por lo tanto este nombre fue dado a la festividad. Luego Josefo va a explicar cómo Judas, Judas Macabeo, vamos a decir así, fortificó todas las cosas alrededor del templo y de Jerusalén para 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 que no tuvieran peligro cuando vinieran otros enemigos. Entonces aquí vemos nuevamente la importancia de judía con el tema de la luz. Y si lo llevamos ahora a nuestra a nuestro contexto, a este al contexto cristiano, vemos la realidad de cómo nuestro Dios. Jesucristo es aquel que nos ha dado libertad a cada uno de nosotros por medio de su sacrificio, por medio de su encarnación, por medio de venir a este mundo a hacerse como uno de nosotros. Nuestro Señor irrumpe en nuestra historia durante la noche y vemos cómo los ángeles en el cielo claman y dan esas buenas nuevas gloria a Dios en las alturas y pasen a tierra a los hombres buena voluntad y nos anuncian el evangelio puro que os ha nacido en la ciudad de David un niño, el cual este que Jesús, el Salvador, el cual lo reconocerán porque está envuelto en pañales. Todo esto es parte de las profecías que que Dios hizo por medio de sus profetas en el Antiguo Testamento y que el pueblo esperaba a su libertador. Pero el libertador no era un libertador como los macabeos, sino era un libertador de los pecados. Entonces, un teólogo católico, Pera Tara, va a decir que las palabras del cántico de Zacarías son las más cercanas a la invocación hecha de Cristo como el oriente, es decir, como el sol que nace de lo alto. Y estas palabras son por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Pero la imagen de la luz es la que acompaña habitualmente la presencia de Dios. El profeta Malaquías, él va a hablar acerca de el sol de justicia que resplandece sobre los justos. Los magos de oriente avanzaron guiados por una estrella que ellos vieron en el cielo, que era la señal de que el Salvador iba a nacer, de que el Salvador había nacido y ellos necesitaban e iban a ir a adorarlo. Vemos también que los textos litúrgicos, vamos a decir así, siempre centran el tema de la luz a Cristo. Es una imagen de esta imagen del resplandor eterno es evoca a Cristo y todo esto nos lleva a el día de la Navidad, cuando escuchamos en las lecturas, en los cánticos, en las predicaciones, todo esto referente a esa luz que ha resplandecido en medio de las tinieblas. Y aquí un dato curioso en cuanto a la luz de el oriente es ver cómo la iglesia también en su sabiduría, ellos adoptaron, podríamos decir que ellos adoptaron este título mesiánico para hacer lo que se llama una orientación física. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes se han fijado, cuando quizás han visitado alguna catedral o cosas así, todas las catedrales están construidos para que el absis, el lugar donde está el altar de Dios, esté viendo hacia el oriente, donde nace el sol. Y por ejemplo, varias catedrales o iglesias o basílicas tienen un tragaluz en donde cuando el sol está saliendo, entra esa luz en dirección hacia el altar mayor de Dios, el altar donde se alaba y se glorifica a nuestro Señor. Entonces, la gran mayoría de las iglesias, quizás pudiéramos decir el 90% de las catedrales y de las iglesias tienen esta construcción. Siempre el altar mayor va a estar hacia la dirección donde nace el sol. Pero, por ejemplo, una de mis basílicas favoritas que está aquí en España, la Basílica de la Sagrada Familia, tiene una dirección, el altar mayor tiene una dirección diferente. Pero esto también tiene toda una explicación. Vamos a decir así, la entrada principal, o bueno, la entrada principal va a ser la puerta de la gloria que todavía está cerrada y permanece cerrada y va a ser abierta cuando sea la consagración y todo el, vamos a decir así, todo lo que trae eso es que cuando Cristo venga en gloria, esa puerta se va a abrir. Pero la puerta donde entran todo el mundo es la fachada que construyó Gaudí en su tiempo, la fachada de la natividad. Y si uno entra a la Sagrada Familia, uno puede ver que en toda la parte donde está la fachada de la natividad, uno puede ver adentro estos vitrales azules y cuando el sol nace, toda la iglesia, toda la basílica está y tiene un color azulado, hablando acerca de el nacimiento de ese sol y es la fachada de la natividad. La fachada que está al frente es la fachada de la pasión. Esa fachada es la que da el sol cuando está poniéndose. Entonces, también los vitrales que están en esa fachada tienen de un color naranja por la puesta de sol. Entonces, cuando el sol se está poniendo, uno puede ver el reflejo de la luz entrando a la Sagrada Familia y evoca a la fachada de la pasión la muerte del sol invictus para nuestra redención. Entonces, yo siempre digo que Gaudí más que un arquitecto era un teólogo fantástico y su basílica evoca todo esto que aparece en la Biblia y todas estas cosas hermosas que están y que anhelan y que esperan a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese es un dato curioso en cuanto a todo este tema de el sol que nace del oriente que es nuestro Señor Cristo Jesús. Entonces, siguiendo, porque todavía nos quedan dos antífonas más, vamos a la antífona que trata sobre Cristo como el Rey de las naciones y cantemos. anhelo de los pueblos ven en ti podremos paz tener de crueles guerras libranos y reine soberano Dios alégrate oh Israel vendrá ya viene Manuel bien, la penúltima antífona es acerca de el Rey de las naciones y nos evoca y nos muestra a este Cristo que es ese Rey tan esperado que desde las profecías es un Rey esperado desde la profecía mesiánica del trono de David este Rey mesiánico pero también va más allá va desde la promesa desde el proto evangelio cuando Dios promete al Salvador del mundo todas vamos a decir así Adán y Eva esperaban a su Señor Adán y Eva esperaban a este que iba a ser la solución a el pecado que ellos habían cometido y eso es lo que esperaban los fieles en Dios entonces uno de mis himnos favoritos durante la época del Adviento aparte de Oven Oven Emanuel y Salvador del Mundo Ben es Ben Jesús muy esperado quizás mi himno favorito durante la época del Adviento es Ben Jesús muy esperado este es un himno vamos a decir así escrito por Charles Wesley padre metodista pero pese al origen protestante de este himno Charles Wesley era caracterizado por una escritura muy linda muy poética y muy bíblica en sus himnos entonces por ejemplo este himno Ben Jesús muy esperado dice Ben Jesús muy esperado ven y quita de tu grey sus temores y pecados pues tú eres nuestro rey eres fuerza y alegría de la tierra y de Israel y esperanza de aquellos que te esperan con gran fe naces para el bien de todos aunque niño eres Dios aquí nos está hablando de la doble naturaleza naces para hacernos tuyo oh Jesús ven pronto hoy con tu espíritu divino reina en todo corazón ya nos habla dos veces de que Jesús es ese rey que viene a traernos su reino y viene a reinar en nuestros corazones y tu gracia nos conduzca de tu trono en esplendor entonces es un himno bastante profundo un himno súper sencillo pero bastante profundo y que nos habla acerca de ese rey de las naciones nos habla acerca de ese rey esperado por todo el pueblo ese rey que no solamente el pueblo judío esperaba sino vemos que fuera del pueblo judío los gentiles también esperaban este rey y como sabemos que fuera del pueblo judío habían otras personas que esperaban a este rey eso lo podemos ver en la historia de los sabios de orientes y de los reyes magos que dentro de un rato vamos a hablar un poco en cuanto a eso pero vemos que esta antífona nos evoca a que este rey lo que quiere para sus súbditos es la unidad pero no una unidad como por ejemplo política como por ejemplo se puede mostrar en los partidos políticos o en los gobiernos que aunque yo no estoy de acuerdo contigo bueno para poder gobernar quizás me voy a liar contigo voy a hacer un pacto pero tu biología no es la misma que la mía no 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 nuestro rey Cristo nos viene y nos ha unificado por medio de la fe un solo pueblo un solo bautismo una sola fe un mismo espíritu somos y nuestra unidad se basa en nuestra fe en la fe que nosotros confesamos y esa fe que nosotros confesamos es sobre este rey este rey que vino a ser este a llevarnos a su paraíso eterno a su reino celestial entonces por ejemplo me encantó bastante este este desarrollo que trae Chad Bid en sus explicaciones sobre las antífonas del viento él habla y trae la colecta que dice oh rey de las naciones soberano anhelado piedra angular que une a todos los pueblos ven y sálvanos a todos los que formaste de barro entonces dice Chad Bid primero detengámonos un momento para maravillarnos en cuán llena de escritura está esta antífona en cinco frases de solo 26 palabras en total el autor alude al génesis al que formaste del barro habla del profeta Geo el que el gobernante anhelado nos lleva a los salmos la piedra angular evoca al profeta Isaías el rey de las naciones y vemos como en el el nuevo testamento también nos habla acerca de todos estos este todas estas cosas que en el antiguo testamento se esperaban y se cumplen en la persona de Cristo entonces Chad Bid va a decir solamente una mente y un alma saturada de las escrituras podría escribir tales palabras entonces la riqueza teológica que tienen estas antífonas es es incalculable como les digo quizás mi himno favorito del adviento es muy esperado pero esto está en mi top 3 de de himno favoritos de adviento por la riqueza teológica que tiene porque nos habla acerca y esta antífona nos habla acerca de ese rey que va ligado a la promesa que Dios hace a Abraham sobre que de su descendencia él va a bendecir a todas las naciones y aquí es el comentario que les quería traer sobre sobre la epifanía y sobre la importancia de los magos de orientes o de los reyes magos que pese a que por ejemplo aquí en España la gran celebración aquí se celebra en alto la navidad el año nuevo pero la gran celebración aquí es el día de los reyes la víspera de los reyes donde se celebra con desfiles y entrega de caramelos y entrega de regalos y todo eso más que este día más que evocar a los reyes magos este día a nosotros como cristianos nos muestra lo que los reyes magos fueron a buscar y los reyes magos fueron a buscar a su rey al salvador del mundo el 6 de enero más que el día de reyes es el día de la epifanía es el día de la manifestación de cristo hacia el pueblo gentil hacia cada uno de nosotros y cuál es la actitud de los reyes qué fue lo que hicieron los reyes no simplemente traer oro incienso y mirra los reyes se arrodillaron delante de este niño que es dios que ellos reconocían como dios como el salvador del mundo y le dieron estos regalos y adoraron y alabaron a su salvador y esto es lo que nosotros la iglesia de cristo que éramos gentiles pero que ahora por causa de cristo nosotros somos ese pueblo adquirido por dios somos esa nación santa que ha sido sacada de la oscuridad a la luz admirable de nuestro señor nosotros agarramos y nos arrodillamos ante nuestro dios y le alabamos porque él es el gran rey del mundo el rey de reyes y señor de señores entonces este título que se le da al señor es un título doble es rey pero también es el deseado de las naciones ambos tienen una dimensión universalista que acentúa la referencia de que a la creación del hombre de los dos títulos el más original es el segundo el deseado porque evoca la aspiración profética tanto como encontramos en isaías como en otros profetas sobre este salvador que venía a ser la solución o venía a salvar al mundo entero pero aquí necesitamos tener un poco de cuidado porque hay muchas denominaciones o hay mucha gente loca que cuando se habla acerca y te citan los textos bíblicos de las profecías de isaías y todo eso cuando se habla acerca de este este universalismo de la salvación dicen bueno es que creyentes y no creyentes al final del día se van a salvar porque dios es misericordioso no la misma palabra nos dice el que creyese y fuera bautizado será salvo más el que no creyese será condenado aquí este lo que prela es la fe y la fe en quien la fe en nuestro señor cristo jesús ciertamente juan el bautista cuando apunta a cristo él dice he aquí el cordero de dios que quita el pecado de quien del mundo cristo vino para morir por todo el mundo pero solamente aquellos que se aprenden a la cruz y al sacrificio que cristo hizo en la cruz son aquellos que reciben los beneficios y los dones de la cruz que en las palabras simples de lutero en el catecismo estos beneficios son perdón vida y salvación la misión de cristo fue venir al mundo hacerse como uno de nosotros para salvar al mundo de sus pecados pero como él mismo también dice o como dice el apóstol san juan al mundo vino y a los suyos vino y los suyos le rechazaron él vino a este mundo y el mundo lo ha rechazado y lo sigue rechazando el día de hoy y una de las señales del fin de los tiempos es la apostasía a nuestro señor entonces mientras nosotros tengamos vida nosotros necesitamos seguir pidiéndole a nuestro rey que nos mantenga firme en esa fe para poder recibir todos los dones que él nos ha dado ahora saltamos a nuestra última antífona Emanuel y como les dije al principio no voy a estar hablando mucho voy a hablar un poco sobre esta antífona y algunas cosas interesantes pero ya mañana no quería agotar todo y tener algo que decir mañana entonces mañana vamos a profundizar también un poquito más en esta antífona pero vamos a cantar y esta estrofa prácticamente creo que todos se lo saben oh ven oh ven Emanuel libra al cautivo Israel que sufre desterrado aquí y espera al hijo de David alegrate oh Israel vendrá ya viene Emanuel bien esta aunque es la primera estrofa del himno o ven o ven Emanuel es la última de de las antífonas la antífona que cierra con broche de oro este esta magnífica semana en donde se medita en la sabiduría en Adonai el señor el renuevo tronco de Gesed en la llave de David en el sol del oriente en el rey de las naciones y cierra por último Emanuel que vamos a decir así es la antífona que arropa todos los demás títulos mesiánicos entonces uno de los temas más importantes de todas las escrituras y que hace eco por ejemplo desde la creación del mundo es este tema de Emanuel del Dios con nosotros aún cuando por ejemplo encontramos la profecía miles de años después en el libro del profeta Isaías en el capítulo siete versículo catorce que lo vamos a escuchar el día de mañana y aquí la virgen concebirá y dará luz a un hijo el cual pondrá por nombre Emanuel que significa Dios con nosotros vemos que Dios desde la eternidad desde siempre desde que nos creó a nosotros ha estado con nosotros aún cuando el pecado hizo que ya el hombre no pudiese caminar con Dios porque las escrituras nos dicen que el hombre Adán caminaba y conversaba con Dios este era el Cristo preencarnado que caminaba en el jardín y estaba con Dios y cuando el hombre supo que Dios estaba en el jardín luego del pecado se escondió vemos que Dios no dejó aún cuando vino toda la condenación y vino la promesa y los sacó del jardín del Edén vemos que Dios siguió en medio de los hombres en medio de su pueblo en medio de su creación y él se medió y se medió en los sacrificios en estos sacrificios y en estos altares que se construían para la adoración a Dios entonces vemos que hoy en día bueno Cristo se hizo carne y habitó en medio de nosotros pero Cristo sigue en medio de nosotros Cristo sigue en medio de nuestros hermanos por ejemplo ayer estaba leyendo un poco y me topé justamente con el juicio este esta porción de el juicio a las naciones cuando Cristo en Mateo dice tuve hambre y no me diste de comer tuve sed y no me diste de beber tuve frío y no me arropaste y la gente le va a preguntar y la gente le pregunta pero señor cuando te vimos con hambre y no te vimos de comer cuando te vimos con sed y no te vimos de beber cuando te vimos con frío y no te arropamos y Jesús les dice ciertamente cuando no se lo hiciste a uno de estos mis pequeños no me lo hiciste a mí esto está evocando a este llamado de Emmanuel de este Dios con nosotros Dios está en medio de nosotros y lo podemos ver también en nuestros hermanos en aquellos que han sido sellados con este con las aguas del autismo aquellos en el cual se les ha puesto el nombre de Cristo en su frente y en su corazón y son llamados cristianos entonces Lutero él va a hablar y él va a decir que nosotros necesitamos ver en nuestros hermanos a unos pequeños cristos ¿qué quiere decir Lutero con esto? que nosotros necesitamos obrar en misericordia hacia nuestros hermanos porque obrando en misericordia hacia nuestros hermanos estamos obrando en misericordia a Cristo no porque Cristo lo merezca perdón no porque Cristo lo necesite Cristo siempre nos merece no porque Cristo lo necesite es porque mi hermano lo necesita mi hermano necesita esa misericordia mía hacia él cuando está en necesidad entonces y vemos también como Dios mismo Cristo mismo ha dicho y yo por mi parte estaré todos los días del mundo hasta el fin del mundo yo estaré todos los días con ustedes hasta el fin del mundo el Emmanuel el Dios con nosotros que ha estado desde la eternidad sigue el día de hoy y para la eternidad entonces por ejemplo me encantó esto esto también es traído de este teólogo luterano Chad Beer y me encantó el título que él tenía que decía la navidad empieza en el jardín del Edén entonces él comenta y dice empezaba a parecerse mucho a la navidad en el jardín del Edén el Señor del cielo se arrodilló en la tierra recogió un puñado de tierra y exhaló vida del espíritu en el primer ser humano más tarde metió al solitario Adán en una siesta larga y agradable y realizó la primera cirugía y construyó a una mujer al lado del hombre para que fuera su pareja ideal su ayuda idónea hombre y mujer mujer y hombre ambos fueron palabrados por Dios cuando él dijo hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza esto no era el Señor hablando con un consejo angelical no este era el Padre hablando con su Hijo y el Espíritu un trilogo trinitario diciendo hagamos esto y así lo hicieron mientras observamos al Creador moldear a Adán y a Eva a su imagen conforme a su semejanza que es exactamente lo que vemos que ocurre estamos viendo al Padre hacer a la humanidad a la imagen de su Hijo Cristo es la imagen de Dios nos va a decir el apóstol San Pablo la imagen del Dios visible la huella exacta de su naturaleza entonces vemos que y cuando se estudia teología y todo lo demás cuando se habla acerca de la imagen de Dios se habla de que fuimos creados en justicia y en verdad y Cristo es la justicia Él es el sol de justicia Él es la verdad que nos hace cada uno de nosotros todas estas cosas son atributos de nuestro Señor Cristo Jesús con los cuales Dios nos creó pero que hemos perdido un poco esa imagen por causa de nuestro pecado pero vemos que en todo esto esta historia no es nuestra historia esta es la historia de Cristo la meta narrativa la meta historia de todo esto es la historia de Cristo y tú y yo formamos parte de esa historia tú y yo estamos dentro de esa historia somos personajes principales en la historia de Cristo pero el personaje principal de todos es nuestro Señor que vino a morir por cada uno de nosotros y me encanta este concepto de la imagen de Dios y que y que dice que el punto principal de la creación de la humanidad era una profecía a la encarnación de nuestro Señor Jesucristo el que se hará humano como la forma de Adán y Eva para venir a este mundo y ser la respuesta a nuestro pecado porque Dios desde siempre ya sabía su plan de redención para la humanidad no fue que luego de que el hombre cayó en pecado a Dios se le ocurrió en ese preciso momento cómo iba a ser la redención de los seres humanos Dios ya tenía un plan establecido desde la eternidad y para la eternidad para que nosotros fuéramos redimidos fuéramos salvados por su hijo Cristo Jesús entonces aún cuando el hombre decidió escuchar la voz de la serpiente y no escuchar la voz de Dios Dios en su amor hacia cada uno de nosotros envió a su hijo entonces aquí no entra esta pregunta de el what if que hubiese pasado si sabemos que si el hombre no hubiese caído en pecado hubiésemos estado en el jardín del Edén pero el hombre cayó en pecado el hombre decidió escuchar la voz de Dios y Dios envió a su hijo el plan que él ya había diseñado lo cumplió y lo sigue cumpliendo en medio de nosotros entonces a mí me gusta hacerme eco a estas palabras que escuché hace varios años en un podcast sobre los padres de la iglesia que dice que en Cristo nosotros ganamos más de lo que perdimos con Adán porque en Cristo ahora el paraíso eterno es para nosotros la eternidad es para nosotros y tenemos todo eso gracias a la obra de el Emmanuel del Dios con nosotros entonces fíjense aquí les tengo un esquema este lo traje el primer día de las antífonas lo que está en asterisco es lo que ya hemos visto o bueno por los días hoy 20 de diciembre es la llave de David lo que está en rojo es si ustedes quieren buscar los devocionales que hemos estado teniendo pueden escuchar ciertas predicaciones sobre estas cuatro antífonas aunque mañana van a escuchar sobre Emmanuel pero también pueden seguir meditando sobre cada uno de los estudios que hemos visto de estos títulos mesiánicos entonces así cerramos toda esta serie de estudios sobre los títulos mesiánicos que se le da a nuestro señor Cristo Jesús en el himno Oven Oven Emmanuel pero no nos vamos a ir sin antes hacer lo que siempre hacemos cuando terminamos un estudio y es cantar Oven Oven Emmanuel pero esta vez no es el Oven Oven Emmanuel tradicional de culto cristiano de cuatro estrofas sino es el Oven Oven Emmanuel que ya el pastor Roberto Weber grabó de nuestro ignario luterano con sus siete estrofas está un poco lenta para mi gusto pero espero que desde sus hogares puedan cantar cada una de las siete estrofas que hemos venido entonando y que hemos venido aprendiendo a lo largo de todos estos días que hemos venido Amén. 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 Y con esa confianza en que ese Emanuel, Dios con nosotros, venga a redimirnos y que nuestra oración y nuestra oración como iglesia siempre sea Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto, siempre confiamos en que su respuesta es estaré contigo el día de mañana. Espero que estos estudios hayan sido de beneficio para cada uno de ustedes y que lo siga fortaleciendo en su fe y en esta confianza en que tenemos a ese Cristo que es nuestra sabiduría, nuestro Señor, el renuevo prometido del tronco de Jesús, la llave de David, el sol del oriente, el rey de las naciones y el Emanuel, Dios con nosotros. Amén. Amén.